¿Vais a morder? Si te vas, si te vas, si te medo Adiós niño Vamos a la tienda Amigos, ¿cómo están? Pues ahorita les traigo un video que mi hijo se está enojando Porque es bien celoso y ahorita se los voy a demostrar Oye, ya me voy con el niño 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 Te quedas hijo, ya me voy Dos mil años más tarde Me voy a vivir con el niño ¿Eh? Me voy a vivir con el niño Yo voy contigo ¿Por qué? Yo me voy a vivir con el niño Sí, yo voy No, no, vas ahí conmigo Sí Yo me voy con el niño Sí Te voy a ir, te voy a ir, mira, mira Tú, tú te vas a ir, te voy a ir a dejar con tu mamá No, 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 no Yo me voy a ir con el niño Ajá ¿Por qué no me quieres? Sí No me quieres ¿Por qué me pegas? ¿Eh? Me voy a vivir con el niño Ajá Ya me voy Te cuidas Ya me voy con el niño Adiós, niño Vamos a la tierra No, no, no Espérate Yo me voy a vivir con el niño ¿Va? ¿Por qué? ¿No me vais a morder? Si te vas, si te vas Si te medo Si me voy, si me muerdes Si, si te medo No, ¿por qué me vas a morder? Yo me voy a vivir Con el niño, pero si me muerdes Mira, ya me voy Ya me voy Ya no me quieres Ya no me quieres, ¿verdad? Si ¿Por qué me muerdes? Si ¿Por qué te vas allá con el niño? Porque tú no me quieres Si tú me dijeras Si que sí me quieres Yo me quedo Si ¿Eh? Si Si ¿Si qué? Yo te extraño ¿Eh? Yo te extraño Pero yo me voy con el niño ¿Por qué no me quieres que me vaya? Ya no me quieres, ¿verdad? Si Ya me voy Si Me voy a vivir con el niño Ya te escuché ¿Eh? Ya te escuché ¿Por qué? Si Mira Mira Aquí tienes tu brazo Vamos con el niño Vamos con el niño Tú te vas a quedar Si Vamos Te vas a ir a vivir con tu mamá ¿Qué es lo que te vas a ir a vivir con tu mamá?